hace unos días subí un vídeo de cómo hacer selecciones avanzadas con photoshop y uno de mis suscriptores pues nos escribió de cómo hacer este mismo método de selección avanzada pero con versiones anteriores de photoshop y en este vídeo te voy a mostrar este método avanzado para que en caso de que tengas una versión anterior de photoshop pues pueda hacer selecciones complejas sin ningún inconveniente vámonos con el intro y bueno comencemos te voy a dejar en la descripción de este vídeo lo que sería el archivo psd para que puedas descargarlo y que vea por ti mismo el resultado final que es lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer en esta fotografía es dirigirnos de inmediatamente a lo que serían los canales no me voy a liar mucho con lo que es este tema de los canales vámonos simplemente como latas de pintura que guardan la información de color en la fotografía en este caso rojo verde y azul rgb normalmente lo que hacemos es acá es duplicar el canal con mayor contraste si le damos un clic a cada uno de manera independiente podemos identificar cuál es el canal que tiene mayor contraste que por tendencia es el canal azul lo arrastramos y duplicamos entonces nuestra meta es es crear una silueta de color negro en ese canal azul respetando respetando las zonas que se entremezclan con el fondo blanco se puede utilizar cualquier método yo en este caso estaré usando lo que es la herramienta lazo y estaré creando una selección que más adelante estaría perfeccionando ok suelto listo y relleno de negro ahí está entonces repito el proceso ahora vamos a utilizar ahora la herramienta pincel vamos a ampliar por acá y vamos a ir pintando esta zona de negro bien aquí se recomienda tener pulso y vamos a ir entonces seguimos mejorando lo que sería nuestra silueta por acá yo puedo usar otra herramienta de selección en el caso de también aquí y rellenamos de negro ok entonces ya como hemos visto acá ya tenemos ya prácticamente la silueta completamente terminada ahora lo que faltaría es la parte más compleja obviamente la que se entremezcla con el fondo blanco como vamos a hacer este proceso nuestra misión es ahora es a convertir el fondo lo más blanco posible para ello estaremos utilizando la herramienta pincel le damos un clic con una dureza de 100 y con un tamaño más grande un poquito más pero en este caso el modo superponer o overlay en caso de que tenga el photoshop en inglés este modo en términos simples lo que hace es que trabaja en lo que son las zonas grises de la fotografía respetando lo negro y lo blanco es decir que si yo pinto acá como esto es negro no pasa nada ahí está aunque sea también blanco miren pero si intento pintar acá como esto es gris miren como ya comienza a trabajar con esa zona y me la está pintando del color asignado en este caso es blanco entonces mi misión es simplemente ir pasando aquí para convertir el fondo blanco al 100% bien algo muy importante es cuando estemos pasando ya por la zona que se entremezcla con el fondo pasar tratar de no repetir lo que sería el pincel es decir lo pasa una sola vez y listo entonces paso una sola vez y y bueno fotonauta ya si quieres puedes ahora usar otras técnicas para integrar a lo que sería el sujeto con el fondo y colocarle a otros elementos complementarios para que se vea más creíble el fotomontaje si quieres aprender esta técnica como integrar elementos en sujeto y fondo o viceversa pues dejemos abajo en un comentario y dependiendo la petición de este tutorial os estaré haciendo este método de integración de sujeto con su fondo recuerda también que tenemos de forma gratuita un ebook de photoshop para personas que no saben nada de nada de photoshop así que si te interesa el tema pues te voy a dejar también en la descripción de este vídeo el acceso a este manual gratuito mi nombre es jony mora dios te bendiga mucho y nos vemos en otro tutorial de su canal foto aprendizaje chao y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.